¡Laptoe al cuerpo! Y el peleador estadounidense Dimitris Andrade O Dimitris Andrade, como le quieran decir Bueno, pues tal parece que se pudiera dar un tiro Entre estos dos Bueno, ya esto más o menos esperaba Ya lo había dicho José Benavides, padre en una entrevista Que ellos tenían un contrato De tres peleas con la cadena de PBC Y una de esas tres peleas Fue obviamente la pelea contra Caleb Penn, y que después tendrían Una pelea contra Dimitris Andrade O Germán Charlo Pero ya sabemos que Germán Charlo Tiene problemas de, supuestamente De depresión, pero se le ve echando Desmadre en todos los eventos, así que Ya no se sabe nada con ese cabrón Pues pudiera haber sido uno de esos dos La otra pelea, supuestamente en esa entrevista José Benavides, padre, había dicho Que pudiera ser contra David Morel Pero dudo mucho que se dé esa pelea De David Morel y David Benavides Y no, David Benavides No le está teniendo miedo a David Morel Simplemente no creo que Esa pelea se dé por un tema de De movimientos de la empresa No creo que quieran quemar A uno de estos dos peleadores tan temprano Porque son peleadores con Con bastante proyección Son más o menos de la misma edad Muy jóvenes, 24 y 25 años Peleadores invictos Y creo que esa pelea Si se pudiera dar, pero Creo que va a pasar Más, más adelante Bueno, pues esta pelea Pudiera ser un buen tiro Entre David Benavides Y Dimitris Andrade Hay que recordar que Dimitris Andrade Es un peleador que viene Ha venido subiendo de categorías Desde el peso de las 154 libras Fue campeón en 154 En 160 libras Ahora está peleando ya en 168 libras Tiene una sola pelea hasta el momento En el peso de las 168 libras Hizo su debut aquí en esta categoría Ante Dimon y Carlson Una pelea que Debió haber ganado con más facilidad Pero fue una pelea que se le complicó un poco Y no lució demasiado bien Dimitris Andrade Creo que también es porque ya Hay que recordar que ya es un peleador De 35 años Y está peleando en una categoría más pesada Así que ya no puede desplegar La misma movilidad Que solía ser en 154 Y todavía en 160 libras Tenía muy buen juego de pies Muy buenos pasos laterales Un peleador elusivo Bastante elusivo No tiene mucha pegada Dimitris Andrade Eso es algo que juega a favor del Mexican Monster Porque va a poder ponerle presión Sin tener ese riesgo De ser lastimado Yo más o menos la visualizo Como una pelea Algo parecida a la pelea contra Kelloplane Los primeros rounds Quizás se va a complicar un poco La movilidad de Dimitris Andrade Pero ya que el Mexican Monster Vaya entrando en calor Es un peleador que viene de menos a más Le va a empezar a poner presión Lo va a presionar Y quizás pueda conseguir por ahí el knockout No deja de ser una victoria bastante importante Para David Benavides De darse así obviamente No deja de ser un buen nombre en su resume El único problema de Dimitris Andrade Es que es un peleador que obviamente está invicto No ha tenido la gran oposición Se dice que ha sido muy evitado Por muchísimos peleadores Por ejemplo por Canelo Álvarez Por Germán Charlo Por Jaime Munguía Pero en realidad es un peleador Que les ha costado un poco de trabajo A los promotores Por lo menos por lo que se sabe Se dice que cuesta mucho trabajo Conseguirle eventos a este muchacho Porque es un morro que no vende mucho Pero bueno Uno no sabe de esos temas Pues no deja de ser un buen nombre Para David Benavides Creo que es la pelea que más le conviene En este momento Es el peleador que está De los que están en PBC Creo que es la pelea que más le conviene Porque si él hiciera una pelea Contra Germán Charlo No se llevaría mucho crédito En este momento Que supuestamente Germán Charlo Tiene problemas de depresión Pero ya lo vemos ahí En los eventos Echando bronca Fue cacheteado por A Keloplan Y después se le miró Empujando a una mujer Ahí del staff De seguridad Es un desmadre ese wey Ahorita no se sabe Que vaya a pasar con ese cabrón Pero no sería una victoria Donde David Benavides Recibiera mucho crédito En este momento Así que la pelea con Dimitris André Es una pelea que me gusta Si Dimitris André Llega bien preparado A esa pelea Le puede hacer una pelea Complicada A David Benavides Yo sigo pensando Que David Benavides Podría ganar esa pelea Inclusive hasta por knockout Últimamente David Benavides Por lo que pudimos ver En su última pelea Contra Keloplan Es un peleador Muy muy fuerte No tiene el punch David Benavides De acabar una pelea De un solo golpe Obviamente no es su estilo Su estilo es de poner presión Es un machacador No se cansa de tirar madrazos Es un peleador Que tiene muy buena estamina Genéticamente David Benavides Está bendecido Por tener una gran estamina Aguanta todos los dos rounds Tirando muchísimos Muchísimos golpes Y pues así es como Merma a sus oponentes Así que pienso yo Que esa pelea Si se concreta Y se llega a dar Es una pelea Que para mí Es algo interesante Y yo si miro A David Benavides Quizás por ahí Consiguiendo El knockout A partir del Décimo round Pero vamos a ver Qué pasa Esperemos que se dé ese tiro Porque como les digo Es una pelea interesante No deja de ser Una pelea interesante Y la pueden vender Como que David Benavides Va a derrotar Al peleador Que ha sido evitado Por muchísimos Que digamos Que tal vez Si lo ha sido Pero como les digo También se dice Que es porque no vende Uno no sabe De esos temas Uno no está metido En las cosas De las políticas Del boxeo Así que es simplemente Lo que se dice En el mundillo Del boxeo Pues vamos a ver Qué pasa Raza Ojalá se dé el combate Y nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye bye